Nosotros andamos en Berros, en los Berros, nombre de Dios, miren aquí están los mananteles, que bonitos, ahí se ve donde brota el agua, frente a la ceja, andamos jalando, miren, ahí están los lampazos, ahí brota el manantel, miren, ahí brota el agua por debajo, ahí se ve donde está brotando, andamos aquí porque hoy nos tocó el primer aniversario del coro San Jerónimo de los Berros, ya teníamos tiempo queriendo ofrecer el 19 de junio, cumplimos un año de habernos juntado para hacer el corito de los Berros, de la iglesia San Jerónimo. Aquí andamos en Berros, miren, nuestro barrio, paseándonos en este día, y aquí miren, ahí están las albercas, toda la gente disfrutando, los Berros, nombre de Dios, Durango, aquí está la gente, miren los niños ahí bañándose a gusto, y aquí andamos los del coro, festejando, gracias a Dios, hasta de fondo están sonando los corrios, yo acá para arriba hay gente también un poquito religiosa porque se oye los, protégeme Señor con tu espíritu, bueno, y me tocó la cocinación, por ahí andan las muchachas del coro, me tocó la cocinación, miren, aquí está, me tocó la pescada, y bueno, vamos a darle, vamos a darle que se quema, muévale que se queme, aquí estamos jalando, y a menos está, y seguimos trabajando, gracias a Dios un año del coro San Jerónimo de los Berros, y aquí estamos festejando con esto, gracias a todas las personas que nos cooperaron, para hacer este festejo, y a toda la gente de Berros que nos ha tratado muy bien, y que nos ha ido muy bien con este coro, bendiciones para todos, aquí andamos en los Berros, saludotes, saludotes, vénganse a pasear, pesquense, miren que buenas están las albercas aquí en Berros, en el río, y pues sale cristalinita al agua, aquí brota, ahora está sentada esa señora, ahí brota el agua, toda esta agua, bendiciones para todos, seguimos de festejo, primer año del coro de San Jerónimo, bendiciones, bendiciones para todos, hay que seguir haciendo porque se me quema, saludos.